¡Damas y caballeros! ¡Pasen, pasen! El circo de la memoria está por comenzar Relájense, gocen Y no olviden recordar Soy el payaso tristeza Aquí comienza el yo Soy de este circo la estrella Disfruten la función ¿Y qué momento? Tu tiempo esta parte se me escapan los recuerdos El CPU está un poco lento de más Un poco lerdo de más Para un poquito, más despacito, che No sacudan la jaula que se vuelan los patitos Se queda sola, se queda muda Y todo lo que queda para que lo necesito Memorias que se pierden en el tiempo Historia diluida en el silencio Y lo que quiero ya no lo recuerdo La confusión está en el aire Elijo la quietud, al movimiento itinerante Me voy durmiendo, cierro los ojos Y dejo que este sueño cure todos mis enojos Y si me pillan, lo disimulo Le pongo una sonrisa al dolor y no extranjero Yo estoy muy bien Sé mi cara Me falta la nariz y está completa la charada Soy el payaso tristeza Aquí termina el show Soy de este circo la estrella Regresen por favor Soy el payaso tristeza Que lindo ver a este público de pie Me imagino la noción también Los aplaudo por haber tenido el valor De pararse en el escenario De dar un mensaje tan grande Y de disfrutar de cierta manera De lo que están haciendo Son los dos muy buenos artistas No sé Los papás de ustedes los escucharon Tuvieron la oportunidad de escucharlos cantar Esa es como una linda pregunta para hacerles Bueno El mío no Pero creo que las cosas se escuchan con el alma Y creo que sí Hola chicos, buenas noches Son dos excelentes artistas Fue muy sentida la presentación Por el tema Por la composición Por ustedes como artistas y como músicos No me gustó mucho la interpretación Pero es personal Espero que lo entiendan Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno Vamos a la votación entonces Abus Para mí es Para mí es un sí Vamos Mary Yo quiero seguir escuchando mensajes bonitos Para mí también es un sí Petit Esta vez los saludo y les digo que no Gracias Gracias Y para mí chicos Lamentablemente esta noche también es un no Gracias Gracias Muchas gracias a todos Gracias por dejar el mensaje Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina